Esta preciosa planta, muy muy apreciada por todas sus características, su aroma y bueno, en nuestro jardín es muy conveniente tenerla Una de las cosas que tengo que decir del cuidado de la planta si ya la tienes en tu casa y la ves como que no crece, la ves un poco débil hay una cosa muy importante con esta planta y es que bueno, eso pasa también en todas las plantas pero específicamente en esto yo he notado mucho ese efecto es que las flores le quitan mucha, mucha fuerza si tú quieres que tu planta crezca y que sea muy fuerte y se vaya a crecer pero súper rápido quítale todas las espigas, todas en un momento les voy a mostrar una planta a la que no le quité las espigas a propósito para que vean cómo se pone el otro beneficio que tienes de tenerlas si es que le vas a dejar las espigas o le dejas unas poquitas es que atraen mucho a las abejas la cosa con las abejas es que fecundan todas las demás flores de todo el jardín y bueno, ya que andan por aquí viendo las flores de la albahaca pues te ayudan con las demás flores pero sí, hay que quitar todas las espigas de tu albahaca si quieres que te crezca, no se las dejes porque le quitan mucha, mucha fuerza y las puedes utilizar, se las puedes quitar, las puedes secar y las puedes germinar, en un momento tu voy a explicar bien cómo hacer esto y bueno, este es el arbolito que les cuento yo el que le dejé las espigas a propósito para que vean ustedes que si se las deja la planta le da prioridad a las flores entonces la planta empieza a ya no producir tantas hojas y bueno, pues se ve algo así como quien dice se ve esquelética, se ve ramilluda pero es por eso, porque la planta le dio prioridad a las flores por eso es recomendable que se las retiremos absolutamente todas si tu planta de albahaca que tienes en tu casa ya está así empieza desde ahora a quitarle todas las espigas y las puedes desesecar, las puedes hacer en té o las puedes germinar o simplemente las dejas ahí donde está la planta para que germinen nuevas plantitas de albahaca ¿qué tengo que decir de esta planta? bueno, esta es una planta anual y si te dura más de un año, tienes mucha suerte generalmente no duran más de un año al caer el invierno se empiezan a poner así y hagas lo que hagas, no se va a recuperar probablemente si la pudes podría ser que se recupere pero generalmente no te dura más del año lo cual está bien puedes quitar la planta de raíz y pues dejarla que seque utilizar sus hojas para los té y quitarle todas las espigas para así seguir germinando la semilla es una planta muy apreciada si tú la tocas así le das unos pasones inmediatamente puedes olerle y darte cuenta que es albahaca es una planta muy muy deliciosa estabiliza el estómago si es que has comido demasiado y te sientes mal planta en sí es una planta muy muy valiosa y como les digo puedes tomar la semilla de las espigas y no tienes que preocuparte por hacerle un esqueje se puede también tomar un trozo de la planta y realizar lo que es el método de sacarle raíz al esqueje les voy a dejar un link para que vean como se hace si no saben pero muy bien de las semillas también te sale una vez que ya la sacaste puedes tomar las espigas de algún lugar que veas albahaca y dejar que seque así como lo mostré hace un momento hay muchos tipos de albahaca yo tengo de esta que la espiguita es así como que guinda oscura y hay unas que la espiga es blanca sigue siendo albahaca creo que una es más fina que la otra y es más difícil de obtener pero bueno la cosa es igual sigue siendo la albahaca a esta planta no le gusta mucho que la tengas a sol directo si la tienes en maceta si la tienes en maceta en tiempo de verano cuando hace calor muchísimo más de 35 grados tienes que ponerle agua todas las noches porque resiente mucho la resequedad si está en la tierra directamente no la resiente tanto aguanta un poquito más sin agua pero sí es albahaca el tercer día aunque esté en la tierra es una planta muy muy bonita crece bien bien rápido esta ya tiene un año así que por eso está así como está ya no está en sus mejores condiciones pero sigue siendo albahaca sigue sirviendo sirve muy bien para hacer platillos como por ejemplo todos los platillos que son italianos agarman sabor muy bueno con albahaca que sí creo que es la distinción de los platillos italianos el té delbahaca yo lo hago más o menos con esta ramita y me dura para dos o tres tazas no lo hagas muy 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 concentrado porque queda muy amargoso y luego no te lo vas a poder tomar de lo amargoso que está y creo que también te da demasiado sueño bien se le pone al caldo de pollo también agarra un sabor muy sabroso y en fin pues tiene muchísimos usos y bueno puedo decir en mi experiencia que una vez que obtienes una planta de albahaca ya nunca te vas a quedar sin albahaca porque aunque tú no te pongas a germinar semillas ella digamos que se auto siembra y donde pones la planta sobre todo si es en tierra directamente ahí mismo te van a salir más plantitas de albahaca una vez que la planta madre se haya secado esta es hija de alguna que tuve hace mucho tiempo pero como les digo una vez que la obtuve ya nunca me quedé sin albahaca es más puedo decirles que con tener una planta de albahaca para el resto te queda para hasta poder venderla y bueno esta pequeña plantita de albahaca tiene más o menos un mes es una planta de crecimiento muy rápido pero si estamos en invierno ella retrasa el crecimiento porque no le gusta mucho el invierno que estemos más o menos a 4 o 5 grados ya es muy muy frío para esta planta si donde tú vives está así la temperatura es preferible que la tengas adentro de tu casa pero que le dé el sol y bueno en cuanto empiece a haber más calorcito que empiece a ver entrar la primavera la planta va a empezar a prosperar y va a empezar a crecer muy muy rápido es una planta troncosa aquí está inmediatamente que empieza a crecer empieza a formar el tronco esta está pequeñita y es una planta muy quebradiza no es aconsejable tenerla cerca de donde hay niños o que los niños anden cerca de donde está ella porque se quiebra bastante rápido se desbarata muy muy rápido incluso cuando está troncosa también se quiebra bastante fácil como lo ven para cuando tengas fiebre bueno pues el albahaca es un muy buen antipirético quiere decir que te quita la fiebre y bueno cualquier té que te tomes suficientemente caliente un poquito el dolor de garganta y así se te va quitando si te tomas un té pues tres veces al día pero lo más caliente que se pueda también te ayuda a dormir muy bien y es uno de los té más deliciosos que yo he probado bien pues una vez que separes tus espillitas de albahaca que ya las tengas listas junta todas las que creas sean necesarias y las puedes poner en una vasijita donde no les vaya a dar la humedad puede pegarles el sol para que se seque más rápido pero tienes que mantenerlas en un lugar que esté fuera de la humedad y que esté iluminado para que no se vayan a llenar de hongos porque entonces ya no te van a servir y pues así te esperas dependiendo del lugar donde lo tengas si está frío o es cálido se va a secar más rápido o se va a tardar un poquito más ahorita les muestro cómo deben de estar ya una vez que haya pasado el tiempo pasan más o menos unas tres semanas para que nuestra albahaca esté así de reseca tiene que estar completamente seca para que nos permita secar las semillitas y así va a ser muy muy sencillo ya nada más las aprietas todas una por una es muy muy fácil obtener la semilla de la albahaca una vez que está seca la espiga aquí podemos ver los restos de las espigas aquí todavía quedan muchas semillas y bueno a la hora de sembrar no importa que lo siembres junto con esto igual le sirve a la semillita pero bueno si las quieren ver estas son las semillas separadas ven como son re pequeñitas y bueno ahora vamos a proceder a sembrarlas como les digo no importa que no les hayas quitado toda la cascara simple y sencillamente con que las aflojen nada más las hagas así para que liberes la semilla de la espiga y así lo puedes sembrar y ya puedes sembrar todo lo que tú quieras ahora vamos a ver cuánto tarda en salir y bueno pues ya que tenemos nuestra maceta lista les voy a aconsejarle ponerle el nombre de lo que vamos a germinar esto yo lo hago mucho cuando voy a apenas a germinar las semillas cuando todavía no salen cuando van directamente germinadas en la maceta para semillas que son así como polvo que son muy muy pequeñas y no las ves a mí me gusta más así cuando están chiquitas directamente en la maceta también se puede hacer en servilleta pero eso ya es la decisión de cada quien bueno pues aquí las voy a poner las vamos a remover para que entre muy bien en la tierra y procuren esta no regarlas a chorro de agua porque pueden sacar las semillas así nada más las remueven que entren y pues les ponen un buen chorro de agua porque es la primera vez que las vamos a regar y listo ya está lista la maceta ahora si la quieres puedes ponerlo al sol que le dé el sol de la mañana y bueno vamos a esperar cuantos días tarde en germinar la semilla de la albahaca hola muy bien pues ahora que ya pasó el tiempo ya sé que les voy a decir acerca de lo que averigüé de la albahaca el albahaca tiene una cascara en su semilla que le impide germinar cuando todavía no es tiempo aquí está aquí me germinaron varias lo que quiere decir que tú vas a sembrar tu albahaca y si no es tiempo todavía entonces le va a tomar tiempo germinar esta mía ya tiene un mes y apenas están empezando a germinar las albahacas miren a mí me salieron varias aquí les voy a empezar a decir cuáles son los germinados de las plantas porque normalmente en una maceta que tú pongas cualquier cosa te va a salir algo siempre te va a salir algo y a veces no es lo que sembraste por ejemplo aquí tengo tréboles y aquí tengo estas otras plantitas que tampoco sé que son pero no es albahaca la característica de la albahaca es esta que tienen las plántulas cuando se abre la semillita salen estos dos que parecen así como un medio círculo miren aquí tengo otro y aparte aquí se ve la cascara de la semilla de la albahaca todavía se alcanza a ver y más arriba aquí hay otro ven esta es la característica estas chiquitas no sé de qué son pero no no es albahaca como quiera que sea ustedes pueden dejar que crezca todo y alcancen a reconocer la albahaca a quienes ya la conocen de todas formas es una planta muy característica si no la conoces y aun cuando ya tenga unos 3 o 4 centímetros todavía no sabes si es o no tú demás frota las hojitas y huele mucho albahaca es una planta aromática así que te vas a dar cuenta si es o no en cuanto a las demás si ya te diste cuenta que lo que tienes no es albahaca lo puedes ir retirando me está tardando un poquito en crecer pero ahí la llevo y bueno mis queridos amigos yo ya iba a subir este video pero estaba esperando a que germinara la semilla para hacerles el comentario de que en verdad se tarda un ratito esperen un mes a que les germine si se va a tardar pero de que les va a germinar las va a germinar muchas gracias por ver mi video y suscribanse para cualquier duda me pueden escribir a face aquí abajo también en los comentarios o a twitter bueno espero que tengan un buen día y los espero en el siguiente video chau